Iván Illich Nació en 1926 en Viena, en una familia con antecedentes judíos, dálmatas y católicos. Al nacer los médicos le desahuciaron, pero a pesar de estos pronósticos adversos, el recién nacido iniciaría su vida de viajero, pues en ese mismo año viajaba a Dalmacia. Parte del entonces reino de Yugoslavia, a recibir la bendición que su abuelo tenía reservada para el primogénito de su hijo. Entre 1936 y 1941 vivió principalmente en Viena con su abuelo materno. Era considerado entonces como medio judío. En 1941 tuvo que huir a Italia, porque ya se le consideraba simplemente judío. Estudió Histología y se graduó con honores de Cristalografía en la Universidad de Florencia. Entre 1942 y 1946 estudió y se graduó con los más altos honores en Teología y Filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote y no aceptó un ofrecimiento de trabajo como diplomático de la Santa Sede, sino que prefirió trabajar como párroco asistente en Nueva York. Francis Spelman, entonces arzobispo de Nueva York, le asigna la parroquia de Puerto Rico en Washington Heights, Manhattan. En 1956 fue nombrado vicerector de la Universidad Católica de Puerto Rico y en 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación, abreviado CIDOC, en Cuernavaca, México. Un centro de investigación que impartiría cursos de lengua y cultura hispanoamericana a los misioneros norteamericanos. Iván Ilyich solicitó y obtuvo una dispensa para el ejercicio profesional sacerdotal. Dicha dispensa fue concedida a finales de los años 60. Tras 10 años de labor, las publicaciones e ideas semanales del CIDOC le enfrentaron con la Santa Sede y el propio gobierno mexicano del entonces presidente, Luis Echeverría, en 1976. En el mismo día de su fundación, el centro cerró con el consentimiento de quienes allí laboraban y el acuerdo para distribuir equitativamente el producto de su liquidación. Algunos de los profesores establecieron escuelas de idiomas en Cuernavaca y dieron inicio así a un importante fenómeno económico y cultural que aún subsiste en dicha ciudad. A partir de los años 80, Ilyich viajó intensamente y repartió su tiempo entre Estados Unidos de América, México y Alemania. Hizo una instancia como profesor visitante de filosofía y de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Estatal de Pensilvania e impartió seminarios y encuentros en la Universidad de Bremen. Durante los últimos 20 años de su vida, sufrió un proceso cancerígeno de tumores que, congruencia con su crítica a la medicina institucionalizada, se negó a tratar con métodos profesionales. Practicó, en cambio, técnicas terapéuticas de meditación y yoga. Los últimos años fumó opio como analgésico para mitigar el tremendo dolor causado por el tumor. En una fase inicial de diagnóstico, le dieron una esperanza de vida de apenas algunos meses, pero llegó a sobrevivir casi 20 años más, haciéndose cargo él mismo de su enfermedad en una relación de sereno y estoico cristianismo. La sociedad desescolarizada Iván Illich asegura que antes de 1958 jamás había dudado del valor de hacer obligatoria para todos la educación. Sin embargo, fue en este mismo año cuando, al conocer a Everett Reimer, y tras una serie de debates, se percataron de que, para la mayoría de los seres humanos, el derecho de aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. La sociedad desescolarizada 1971 Es una crítica a la educación tal y como se lleva a cabo en las economías modernas, pues, considera que la educación tal y como se vive en ellas reduce al consumismo, forzando a los aprendices a cursar un currículo obligatorio. De igual manera, afirma que el sistema escolar vive en la ilusión de que la mayoría de lo que se aprende es resultado de la enseñanza. Sin embargo, al igual que MacLuhan, sostiene que, en su mayoría, los aprendizajes se obtienen de manera casual y principalmente fuera de la escuela. Incluso pone como ejemplo el aprendizaje de lengua. La mayoría de las personas que aprenden bien otra lengua lo logran a causa de circunstancias especiales y no de un aprendizaje secuencial. Por lo tanto, confirma que si las escuelas son el lugar equivocado para aprender una habilidad, son el lugar aún más equivocado para obtener educación. Lleno de observaciones, críticas, sobre los planes de estudio de su tiempo, el libro puede parecer desfasado, pero sus afirmaciones y propuestas básicas siguen siendo tan radicales hoy como lo fueron en su momento. A través de ejemplos reales sobre naturaleza ineficaz de la educación escolarizada como la anterior, Illich se mostraba favorable al autoaprendizaje, apoyando las relaciones sociales libremente intencionadas en encuentros y conversaciones fluidas. La convivencialidad Si en la sociedad es escolarizada, centra su crítica en la reducción del aprendiz como mero consumidor, en la convivencialidad, en la convivencialidad, 1973, expande su análisis de los problemas que genera lo que él denomina el monopolio del modo de producción industrial. En la sociedad industrializada, la herramienta se vuelve contra el hombre, poniendo a éste al servicio de aquella. En contraposición, propone la proliferación de herramientas justas que se pongan al servicio del hombre en colectividad. Las mismas deben cumplir tres exigencias. 1. Deben ser eficientes sin avasallar la autonomía personal. 2. No deben suscitar amos ni esclavos. 3. Deben expandir el radio de acción personal. El uso de este tipo de herramientas harían posible para Illich el paso a una sociedad de tipo convivencial. Él lo mencionaba. Llamo sociedad convivencial aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la que el hombre controla a la herramienta. La sociedad desescolarizada y la convivencialidad fueron uno de sus libros más importantes donde pudo expresar la base de su pensamiento filosófico. También se pueden mencionar varios artículos importantes dentro de los cuales mencionaremos uno más adelante. La sociedad desescolarização asеciación del músico mentaloo y la Halle del 250útbol se lesionó a la excepción en la formación de los sitios procesos. Lamenta demanda el Conseccionadores de la sociedad Es decir, la época del libro oprimente a la comunidad